Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien todos Bienvenidos acá a mi canal Crypto Play Game Donde constantemente les estoy trayendo lo que son juegos NFT totalmente gratuitos También páginas o iDraught, de los cuales nosotros podemos sacar un ingreso De forma gratuita Decirles que se puedan suscribir a mi canal y puedan activar la campanita Para que estén pendientes de todos mis videos Y también unirse a lo que es mi canal de Telegram Donde también estoy pasando diferentes actividades Sin más que decirles y no alargar tanto esta intro Vamos con el video de hoy Bien, acá les quiero traer un juego, bueno no es tan nuevo Ya tiene ya, ya creo que tiene un mes o más de un mes Donde nosotros vamos a estar minando por así decirlo Lo que es el token Doge Pero bueno, vamos a leer un poco acerca de lo que es la página La página se llama Funni Edge Algunos tal vez los han escuchado, otras no Si, porque como les dije ya tiene ya más o menos tiempo Pero aún al día de hoy sigue pagando Si, hay varias pruebas de pagos por allí Así que bueno, quise traerle al canal para que entonces todos podamos probarlo Fíjense que dice que es un juego de incubación de huevos basada en criptomonedas En este caso de Doge Y todos los huevos adquiridos producen criaturas cuando se incuban adecuadamente Tus criaturas proporcionan una variedad de poder de minado a cambio Puedes usar pociones por aumentar el rendimiento de tus animales O acortar la duración de la incubación Las pociones también se pueden usar para hacer que tus animales pongan huevos Esto es cuando, en cuanto a la inversión, si Bueno, por eso lo vamos a explicar un poco más adelante Cuando nosotros nos creamos nuestra cuenta Nosotros obtenemos lo que son 5 MHz de potencia Y vamos a obtener lo que es un cangrejo Que es este que se encuentra acá Si, que es con el que todos empezamos de forma gratuita Si, así que tenemos entre las características de eventos diarios Para ayudar a ganar más premios Así que podemos estar pendiente de eso Y también tenemos recompensas gratis Dentro del juego que podemos también aprovechar Algo importante que hizo la página o este proyecto hace poco Es que sacó su aplicación en Google Play Así que los que tengan teléfono pueden descargarla y utilizarla de forma más fácil mediante la app Entonces nos vamos aquí donde dice Google Play Vemos que acá está lo que es la aplicación Y creo que la sacaron esta semana si no estoy mal Y ya tiene más de un K de usuarios que se han registrado O se han iniciado la aplicación Así que también tenemos acá esta opción Si, nos devolvemos a la página Seguimos analizando un poco Lo que es la página Vean que es bastante sencilla, bastante simple Y bueno, básicamente Si tenemos alguna duda en cuanto a eso o pregunta Podemos contactarlos a ellos Directamente desde su correo electrónico Y realizar cualquier consulta que nosotros queramos Para registrarse en esta página es muy simple Simplemente le damos en el registro Y nos va a pedir aquí lo que es un correo Una contraseña y volver a escribir la contraseña Le damos donde dice no soy un robot Y nos va a enviar lo que es un código de verificación al correo Ese código lo vamos a colocar en otra pestaña Que nos va a indicar que coloquemos allí el código que nos llegó Bien, ya estando ya registrado Simplemente lo que nos vamos a logiar Y este es el inicio del juego Básicamente ven que es un juego tipo 2D Si, parece mucho a lo que es juegos viejos, verdad Así que bueno, este juego es sencillo Para iniciar simplemente nos vamos a donde están Estas cosas acá Que son como unas montañas, que están acá Simplemente le damos clic aquí Y este es el juego o el minijuego por decirlo así Nosotros aquí simplemente vamos a saber cuántos has tenemos Y cuánto hemos recolectado Si, como pueden ver Yo tengo 5 MHz aquí, verdad Y podemos retirar después de 20 días O sea, él nos va a dar un doge diario Si, y nosotros vamos a poder claimarlo a los 20 días Como saben y los que no saben La mayoría de las minadoras Gratuitas, verdad Es como un ingreso pasivo Si, si lo usamos totalmente gratuito Es pasivo Yo quise traer este minijuego acá al canal Porque todavía está pagando Y a la página le están haciendo actualización Por lo general A mí no me gustan mucho Lo que son las minadoras Porque las minadoras no duran mucho A lo mucho Una o dos semanas y ya Sin embargo Esta ya tiene ya un mes, verdad Y están actualizando Como les dije Lo que es la aplicación Actualizaron también la página Entonces Se ve que es un proyecto Que quieren mantenerlo Si Así que bueno Es lo que hice traer acá al canal Para que lo aprovechemos todo Y podamos sacar entonces Una rentabilidad Totalmente gratuita Si nos vamos aquí Al launch Vamos a tener El balance, verdad Como les mencioné Anteriormente De nuestros doges Vamos a tener Lo que es nuestro poder de minado Y algo muy importante Es que si nosotros Nos creamos Cuenta Ya sea Haciendo multicuentas Con diferentes dispositivos O usando algún tipo de VPN También Nosotros nos van a dar 0.5 MHz Por referido Si Así que eso también Está muy Pero muy bien Para las personas Que quieran invertir Aunque yo no lo recomiendo Verdad Porque tiene ya Un mes ya Esta minadora En Store O en Store Vemos lo que son Los diferentes tipos De huevos En los cuales Nosotros Vamos a poder Invertir Si aquí está el costo Por ejemplo El más básico El principal Y el principal Tiene un costo De 99 doges Si nosotros Por ejemplo Nos vamos a CoinGecko Y buscamos la criptomoneda Y buscamos la criptomoneda Doge Colocamos aquí 99 Vemos que al día de hoy Tiene un costo De 7 dólares Si Invertir en este huevo Serían 7 dólares Pero vuelvo y repito Porque muchas personas Como que no me escuchan O algo Verdad Y este Invierten de la nada Yo por lo general No recomiendo invertir La persona que invierta Es bajo su propia responsabilidad Si Aquí tenemos lo que es Una tabla Donde nos muestra Cuanto podemos ganar Si Cada 3 días Se pueden estar generando Dos doges Con El huevo De principiante Por decirlo así Tenemos En el huevo Principal Que es el Royal Blue Nos puede salir Una tortuga Una gallina O No sé que es esto ¿Verdad? No sé Un tipo de zorrillo Supongo Que cada uno Es como es aleatorio Cada uno Nos puede dar Diferentes Megahertz De power Por ejemplo La tortuga Nos da 15 La gallina Nos da 20 Y Esto Vamos a decir Que es un zorrillo Nos da 30 Megahertz ¿Verdad? Y cada 3 días Nos va a estar dando 4 doges ¿Sí? Así que bueno Obviamente Vamos a maximizar Esa Esas ganancias ¿Sí? Pero es A riesgo Tenemos aquí Lo que es el banco ¿Verdad? Donde vamos a poder Entonces Sacar Nuestros doges ¿Sí? Así que Algo que les quiero mencionar Que para poder retirar Acá Tenemos que llegar A 50 doges ¿Sí? Entonces Si nos da Un doge diario En 20 días Tendremos 20 doges 20 días Tendremos 40 Y en 20 días Tendremos 60 ¿Sí? Es algo tardío Pero como les mencioné Si nosotros Utilizamos Ya sea Multicuenta O Referidos Reales De amigos Vecinos Diferentes dispositivos Vamos a poder Maximizar Esas ganancias Así que aquí Vamos a poder retirar Y para los que quieran Invertir Acá está la dirección ¿Sí? Pero vuelvo y repito Yo no lo recomiendo Ok Tenemos la sección De settings Donde nosotros Vamos a poder Agregar Nuestra wallet De doge ¿Verdad? Y si queremos Cambiar nuestra contraseña También está acá Este La opción Así que Básicamente es eso Simplemente es crearnos La cuenta Y olvidarnos De la página Por 20 días Eso es todo Así de simple ¿Sí? Así que bueno Les quería traer Este video Acá al canal Para que podamos Entonces aprovechar Esta página Que aún Está pagando Como les mencioné Anteriormente Suscribanse A mi canal Activen la campanita Para que estén pendientes De todos los videos Que voy a estar subiendo Constantemente Si tienen alguna duda Alguna pregunta Pueden dejármela En los comentarios Y yo estaré respondiéndoles En la brevedad posible Sin más nada Que decirles amigos Me despido Y nos vemos En un próximo Video